... Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están siguiendo en directo a través de Lancelot Televisión y Biofera Televisión y por supuesto a través de Atelgan, Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y Canal 13 Digital Gran Canaria. Estamos en riguroso directo en el coso carnavalero de Playa Blanca en esta avenida preciosa, estamos viendo las primeras agrupaciones en llegar y por supuesto en esta casi hora y media que vamos a estar en directo me va a acompañar Andrea Pérez. Andrea, buenas noches. Muy buenas noches compañera, qué ganas de trabajar contigo. Sí, tenía muchas ganas de carnaval también. Ya por fin, ya por fin nos tocaba juntas. Y bueno, y por supuesto también va a estar con nosotros a pie de calle pues nuestro compañero que bueno, que ya también estará por ahí Leandro Martín, que en breve también lo saludaremos y bueno, ya empezamos el coso y por supuesto antes de arrancar hay que agradecer al Ayuntamiento de Yaisa, en concreto al área de festejo por dejarnos este huequito en la avenida, estas pequeñas instalaciones para poderles hacer llegar a sus casas este coso carnavalero y también por supuesto a la empresa TecnoSound. Y Andrea, ¿cómo estás viendo el arranque del carnaval? Pues compañera, ahora mismo estamos viendo a los yaiseros que para mí no han parado este carnaval. No han parado, ¿eh? Han estado en casi todos los cosos y sobre todo a mí, lo dije en la cobertura de San Bartolomé, me encanta la vestimenta que han elegido, que es un homenaje a lo que es la vestimenta hindú y yo creo que pega más que nada esta vestimenta llena de color, de brillo y sobre todo de ritmo. Sí, la verdad es que los yaiseros, una de las comparsas, bueno, pues que llevan también muchos años en el carnaval y no paran, hoy les ha tocado por supuesto como es un municipio en el sur de la isla y que bueno, ya veremos también muchísimas comparsas, muchísimas batucadas, pero al igual que las murgas, las batucadas, también las comparsas, una de las agrupaciones que se lo trabajan durante meses y es el caso de ellos, de los yaiseros, porque no es nada fácil hacer un vestuario como este. No, no, desde luego, bueno, después de los yaiseros hemos visto también a la murga de las revoltosas, la primera murga de mujeres a nivel insular y también hemos visto la... Insular y de Canarias. Ah, y de Canarias. Sí, fue la primera murga femenina de toda Canarias con la directora Aura Mauri, así que es bastante, que es importante decirlo porque así se queda anotado para que todos lo sepan. Y ahora sí, Andrea, ¿qué te parece si saludamos a Leandro? Leandro, buenas noches y dime cómo, qué, cuál es el ambiente que se respira ahí ahora mismo. Pues aquí se respira muy buen ambiente, la verdad que, mira, nipción y calor, al tiempo ya, además estamos en el sur, en el sur tenemos siempre muy buen tiempo aquí en Playa Blanca, en el municipio de Yaisa, me gusta mucho la organización, oye, sus vallas en los laterales, turistas, también entremezclado con el residente, no solo del sur de la isla, sino de diferentes puntos de la isla de Lanzarote, que hoy se han querido acercar hasta el municipio de Yaisa. Y oye, qué mejor colorido que este que tengo a mi lado, que es el diseño que llevan este año y luce la comparsa los yaiseros, que representan al sur de la isla. Los guarayeros, perdón, bueno, del sur también, de Díaz, de Díaz. Paco, Paco, perdona, tú me perdones, ¿no, Paco? Sí, sí. Que los yaiseros ya fueron ya para adelante hace algún ratito. Bueno, los guarayeros de Díaz, que se pararon un diezpito ahí sabático y este año dijeron, este es el nuestro, ¿no? Bueno, toda la organización es nueva, se ha montado en dos meses, coreografía, diseño, todo, así que tenemos el récord. Encantados porque todo el mundo se ha felicitado de lo bien que lo hemos hecho y somos un grupo encantados de disfrutar del carnaval de la isla y qué más os puedo decir, que gracias por... Grupo de coreógrafos, grupo de percusión, ¿qué más se puede pedir? Ah, bueno, tenemos la batucada, el baile y el delfile de calle. Hacemos escenario, música o calle. No para los guarayeros. Bueno, en este último gozo de carnaval de la ansiedad, disfrutar, Paco. Muchas gracias. Bueno, y aquí la charanga a los gruñones del municipio de Díaz, de Melsa, Andrea. La verdad que sí, ahí también está la charanga de los gruñones, que también ellos se prestan a los carnavales, ¿eh? Y qué disfra más original que tienen. Y también debes decirte que la charanga de los gruñones dan un aire nuevo al carnaval, parece ser, porque también no han parado desde el anterior año, desde el 2018, que fueron al Bartolomé Shopping, este año, por ejemplo, han estado en el pasacalle de San Bartolomé en el día de San Patrick. San Patrick, si no me equivoco. Exacto, y incluso con Carliños Brown, o sea, que han estado en todo. Sí, la charanga, además de las comparsas, las burgas, las batucadas, la charanga también es una de las cosas que también gusta, sobre todo, bueno, estamos en una localidad turística, y también gusta mucho al turista este tipo de música, ¿no?, que toca la charanga los gruñones, que, por cierto, hay muchísimos turistas en esta localidad, ahora mismo, viendo el gozo. También hay que decir que está muy bien organizado, ¿verdad, Andrea?, con el tema de las vallas. Y aparte que yo creo que el turismo, bueno, estábamos antes fuera de cabina y muchos turistas se acercaban y nos preguntaban, ¿cuándo va a ser el gozo?, ¿cuándo va a ser el gozo? Digo, bueno, pues este gozo toca hacer a las 8. Y dice, bueno, pues venga, pues yo espero, yo espero antes de cenar, voy a ver el carnaval de Piedra Blanca. ¿Gusta? ¿Es verdad que el turismo se siente muy atraído por el carnaval de las Islas Canarias? La verdad que sí, ¿eh?, por lo menos en la isla de Lanzarote son muchos los que recorren los municipios para disfrutar del colorido y del ritmo, como también lo están haciendo esta comparsa, que también lleva muchos años en el carnaval, tampoco paren, en concreto hablamos de la comparsa surcaliente, Andrea. ¿Sabes que yo a esta comparsa, a uno de sus integrantes, le pregunté, oye, para poder participar en una comparsa necesito ritmo, y me dijeron, mira, necesitas ganas, mucha ilusión, y el ritmo te va saliendo solo, bueno. Bueno, también tienes que saber bailar, ¿no?, llevar un poco el ritmo. ¿Sabes de él, Meng, que me cuesta un poco bailar, pero yo creo que si me animo para el próximo año, me apunto a una comparsa. Bueno, pues vamos a preguntárselo a Leandro. Leandro, ¿con quién te encuentras? Y me supongo, bueno, supongo, sí, no, supongo, no, lo estoy viendo con algún componente de surcaliente, ¿no? Sí, de Belsa, con Geray de surcaliente, de muchísimas también agrupaciones folclóricas, o sea que esto del baile ya lo lleva en las venas, ¿no, Geray? Sí, cierto, cierto, hace ya un par de añitos que estoy bailando y, bueno, es algo que a uno le gusta y que lo hace con mucho gusto. Cuando a uno le gusta bailar, baila lo que sea, ¿no? Sí, si te gusta lo que te pongan, lo baila. ¿Qué balance se hace desde surcaliente en este carnaval? Que hoy es el último ya, ¿no? Penita, ¿no? Pues con mucha pena, la verdad, porque este año estamos súper entusiasmados, cumplimos 20 años este año. Felicidades. Gracias, y la verdad que ya con pena de siendo el último coso que vamos a estar en la calle. Este carnaval se prolonga, es chica, Geray, muchas gracias. De nada, tío. Y llevamos casi desde mitad de febrero con los carnavales a la vuelta y a las procesiones de Semana Santa. La verdad que sí, Leandro. Leandro, ¿tú seguirías el ritmo de la comparsa? ¿Se te da a bailar? Yo, de una agrupación folclórica, sí. Sí, aunque ya lo intenté y, no, de momento no, perdón a comparsa ni en broma. Seguro que te sale bien. Y tú sí tienes ese gusanillo. Andrea, no lo sé. No, que va. Bueno, yo me quiero apuntar. Lo que pasa es que el ritmo todavía no lo llevo, pero me quiero apuntar, ¿eh? Pues te sales fuera y esto está echado. Mira, mira, mira. Mira que bien bailan, ¿eh? Bueno, compañero, pues sigo buscando más mascaritas. Ya nos contarás desde a pie de calle. Oye, por cierto, el trabajo de Leandro no es nada fácil. Buscar siempre algún componente de la agrupación, luego aparte más caritas no es nada fácil, ¿eh? La calle, y bien lo sabes, compañera, es muy difícil. Es complicado. Cuando se trabaja en la calle es muy, muy complicado. Nada depende de ti, todo está fuera de tu control, pero bueno, todas las cosas van saliendo poco a poco. Oye, menudo ritmo el que trae surcaliente porque vemos a los chicos bailar y a las chicas que no paran. ¿Y cómo pueden seguir, verdad, Andrea? Ese ritmo desde el principio del coso que llevan bastante. Por eso te digo yo, de menos. A este punto ya que estamos prácticamente, bueno, el coso le queda muy poco para finalizar. Por eso te digo yo que cualquiera, claro, a mí me dijeron que te apuntes, que te animes, pero es que no cualquiera tiene ese ritmo. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Y menos para llevar el gorro, ¿verdad? No, y menos, vamos, vamos, a mí se me caería. Pero sí es verdad que las comparsas a mí siempre me han gustado porque le han dado ese aire muy carnavalero, ese ritmo. Vamos con Leandro, si te parece, compañera, porque se encuentra con el alcalde Oscar Ronoda. Leandro. Oscar Ronoda, sí señor, máximo representante en esta jornada y durante estos últimos años aquí en el sur de Llaiza. Oscar Ronoda, alcalde de Llaiza, ¿cómo lo vive? Buenas, buenas noches, buenas noches. Desde luego bienvenido y viviéndolo pues bien, alegre, contento porque hay mucha participación, veo mucho público. Los grupos también han sido abundantes en lo que es el coso. Muchas carrozas y bueno, la gente la veo que se está divirtiendo y sobre todo sin incidencia. Además, lo más que me gusta es ese buen tándem, ¿no?, entre el residente y el turismo. Sí, desde luego es un buen tándem, una buena combinación porque, bueno, como zona turística es normal, esto es un atractivo también para los turistas que nos visitan y para la gente de aquí pues también tienen que salir de la rutina un poquito y divertirse para también ir sobrellevando pues la vida a vida, la vida cotidiana, ¿no? Oye, Oscar, alcalde de Llaiza, un mensaje a los que nos vengan a través de la tele, a todos los que por un motivo u otro pues no se hayan podido acercar y lo estén viendo a través de la tele. Pues desde luego, por eso digo, muchas gracias por llevarlo a los hogares de la gente que no ha podido venir, pero yo les invito a que vengan a visitar el municipio, desde luego Playa Blanca como zona turística, y disfrutar de los carnavales y mañana carnaval de día, que seguro que va a estar muy completo también, y esta noche en la verbena, claro. Por cierto, verbena decía al alcalde, bueno, tú, a ti que te gusta mucho esto del merengue, de la cercanía, ¿no? Bueno, verbena, pero con muy buenas orquestas, ¿eh? La verdad que sí, Leandro, la verdad que estamos muy contentos porque hemos traído la mejor orquesta de merengue desde Santo Domingo para disfrutar con todos los vecinos y todos los que nos visitan porque es una zona turística y no dudemos que es la mejor zona turística de Canarias. Bueno, pues muy buen ambiente en el que se respira, eso sí, ya estuve yo hace un rato por ahí atrás, bien de carrozas, ¿eh? La verdad que sí, nos acompañan carrozas también de Fuerteventura, que es la primera vez que llegan a Lanzarote, lógicamente por el ferry, y la verdad que tenemos esa gran suerte de que nos acompañen y que disfruten, que disfruten de nuestro carnaval. Oye, qué bueno eso de la cercanía de una isla a otra, ¿eh? Bueno, desde luego hay buena conexión, siempre ha habido buena conexión con ellos y que colaboren también en el carnaval, pues se agradece. Pues, Oscar, Javier, ¿alguna cosita más que quieran contar? Bueno, lo único que añadimos de nuestro departamento y desde el ayuntamiento, bueno, Oscar Noda lo puede decir, es que la gente disfrute, que nuestros vecinos se lo pasen lo mejor posible y tenemos toda la seguridad, el plan de seguridad a tope para que todo esté en emergencia y todo fluido para que todos estemos tranquilos. Gracias, Oscar, gracias. Javier, bueno, pues, alcalde y también concejal de festejos de Yaisa, de Mércia. Andrea. Pues sí, ahí tenemos al alcalde y al concejal de festejos del municipio de Yaisa, Andrea, y como ellos decían, ¿no? Pues son muchos los turistas que se acercan a este municipio, en concreto a Playa Blanca, para disfrutar, por supuesto, el residente, ¿no? Que nunca falta también para disfrutar de los carnavales. Pero antes de seguir, Andrea, ¿te parece si escuchamos un poco a la Villa Pippo? Porque está a punto de llegar. Por favor, lo estoy deseando. Escuchamos a la Villa Pippo. Gracias. Pues ahí teníamos a la Villa Pippo, la verdad que una de las batucadas nos bordé. De despreciar al resto, de prestigiar al resto, porque la verdad es que la batucada Villa Pippo suena muy bien. Como su propio nombre indica, el director es Pippo y que, bueno, ahí están batallando y ensayando. Y que, bueno, hace apenas un instante también teníamos la batucada Las Guomas. Que, Andrea, permíteme decir una cosita, aparte de que es la única batucada femenina, no solo de la isla de Canarias y de toda España, sino que el otro día yo hablaba con Carmen, su directora, que en el coso Daría dije que las ensayaba Pippo. No es así, las ensaya ella misma, Carmen, ellas mismas hacen su repertorio. Así que desde aquí quiero lanzar ese mensaje, que es Carmen quien ensaya a Las Guomas Batucas. Y además, lo estábamos hablando del poder de las mujeres en el carnaval antes de la primera cobertura con Leandro, de que es importante que la mujer se empiece a visualizar en el trabajo carnavalero. Y, cómo no, da orgullo de que exista una batucada como La Guoma. Sí, por cierto, vamos a saludar de nuevo a la gente, a todos los ciudadanos, ciudadanas lanzaroteños, en este caso que nos están viendo a través de Biofera y Lancelot Televisión. Estamos en un riguroso directo, ahora mismo son las 8 y 5 de la noche. Y también a todos aquellos, bueno, isleños, ¿no?, que nos ven desde sus respectivas islas. A Telcán, en este caso a través de Canal 4 de Tenerife, Canal 11 de La Palma y Canal 13 Digital Gran Canaria. También un saludo a todos ellos porque les estamos haciendo llegar todo este cozo carnavalero en el sur de la isla de Lanzarote, en concreto en la localidad turística de Playa Blanca. Y, por cierto, Andrea, estamos viendo un cozo abarrotado, ¿verdad?, de turistas y residentes, que son muchos los que han venido disfrazados esta noche y que me sorprende, ¿no?, porque ya es el último carnaval de la isla y que, aun así, la gente todavía tiene ganas. Eso te iba a decir yo de mensa, que no hay nada más que nos una a los canarios que el carnaval. Y sí, lo que significa el cozo de Playa Blanca es que es el cierre del carnaval. Pero me parece que Leandro está a pie de calle con una entrevista. Compañero, cuéntanos. Con una entrevista, Andrea de Mel Sabiña, pero no sabemos quién va a entrevistar a quién. Vamos a hacer conexión con el canal 69. ¿Qué quiere? Estamos en Playa Blanca disfrutando de los carnavales como todos los años y viendo como los diferentes disfraces. Una pregunta que se hace toda la audiencia que nos ve ahora mismo a través de Canal 69, de Anceló Televisión, de Biosfera, Canal 4, Canal 13, Gran Canaria, Canal 4, Tenerife. ¿Cuál es la mejor postura para disfrutar de una noche larga hoy aquí en Playa Blanca? Todas son buenas, lo que hay es que saber colocar la postura que tiene que ser, pero todas son buenas, no hay ninguna mejor que la otra. Y esta es la idónea, ¿no? Uno así, ¿no? Me gusta, ¿eh? Los números, ¿no? Me gusta, el 69. No, no está mal, no está mal. A mí todos los números me gustan. Venga, seguir disfrutando. Pues el 69, un buen número, ¿eh? Igual toca. Un buen número. El premio, el premio. Voy a tener yo que sintonizarlo también, ¿eh? El 9 es mi número favorito, por cierto. Ah, el mío, el 6. Sí, pues mira, pues 69. Vamos a sintonizar eso también. Estamos viendo las primeras carrozas y veíamos, por cierto, al Ayuntamiento de Tinajo, que se ha recorrido casi todos los cosos, han participado, bueno, yo creo que diría en la mayoría, los vimos también en Aria, lo estamos viendo aquí, y siempre trae mogollón de gente, ¿no? Ya vemos que se acerca el primer mogollón, ¿no? Sobre todo, déjame que tú lo entenderás porque eres muy carnavalera, has estado muy metida en el mundo del carnaval, sabemos perfectamente que crear una carroza, estar trabajando... Es complicado. Es complicado, claro. En el coso de Aria me comentaban unos carroceros en la carroza, me parece que era del regreso de Mary Popin, que estuvieron más de seis meses para elaborar la carroza. Claro, es que siempre hablamos de murgas batucadas, comparsas, ¿verdad? Que son muchos meses de ensayo, las murgas en este caso, seis o siete meses, las comparsas también unos seis meses, las batucadas también seis meses, y las carrozas, ¿no? Las carrozas también tienen su trabajo y además la diferencia es que las carrozas ponen su dinero de su propio bolsillo, ¿verdad? Para elaborar esa carroza para poder salir del carnaval, bien sea con amigos o familiares y pasárselo bien, ¿no? Para pasar un buen rato. Y aparte, déjame que también lo bueno que tiene el carnaval es que te juntas con amigos, familias, empiezas a crear tu batucada, tu comparsa, incluso tu murga, pero las carrozas para mí, desde pequeña, yo las veía... Te gustan más las carrozas, ¿verdad? A mí me encantaba. Ya desde pequeña yo las veía y decía, qué genial, qué fantástico me parece el crear tu carroza, el estar con tus amigos, trabajar, yo creo que es una ilusión enorme y que se debería respetar muchísimo más ese proyecto carnavalero y seguir invirtiendo en ello. La verdad que sí, mira, este cosa en concreto me está sorprendiendo, Andrea, porque lo veo muy organizado, como decíamos antes, ¿verdad? Con sus vallas, bien todo colocado, la verdad, ¿ves? Lo estamos viendo ahí en imagen. Muy organizado. Los residentes y los turistas muy bien, cada uno detrás, se respeta todo, ¿verdad? Se respeta las agrupaciones que están participando y la verdad es por lo que estamos viendo ahora aquí en pantalla, en concreto, este primer mogollón, es que la gente se respeta, ¿verdad? Que eso es muy importante en el carnaval. Que se respete también lo bonito es que hay, es que creo, creo, creo recordar que hay una carroza de Fuerteventura. Sí, han venido carrozas de Fuerteventura. Exacto, y también de algunos municipios diferentes de la isla, y yo creo que eso es lo bonito también del carnaval, de que... Que compartimos. Exacto, de que todos los municipios se hacen uno, se colabora entre todos, y mira, mira el ambiente que hay en la calle, de que, de, de... Vamos, es que no nos hace falta ir a Río de Janeiro, tenemos aquí el carnaval puro y duro. Bueno, se dice que los carnavales de Canarias, ¿no?, son los segundos mejores de España, del mundo, ¿no?, después de Brasil, ¿verdad? Pero yo los pondría los primeros. Sí, bueno, y media brasileña son las mascaritas estas que estamos viendo, ¿verdad?, como un poco ahí brasileñas, ¿no?, me parece, ¿no?, con su, con su aire, con su fruta en la cabeza, que también hace estos disfraces complicados, las mascaritas. Muy ambientado lo que es la temática de Playa Branca, que es la noche cubana, y me parece fantástico, ahí estamos viendo... Por eso iba leando, ¿verdad?, como medio cubano. Eso, eso es, de Bahía Branca, se podría decir. Y mira, mira, mira qué ambientazo, es que hay que tener ritmo para el carnaval, es que hay que tener ritmo. La verdad es que la gente se lo pasa muy bien, ¿verdad?, se lo pasa pipa. Exacto, yo debería tener... Mira, mira, la gente va bailando arriba la carroza, va dando espectáculo también, que eso es importante, y se va moviendo sin parar, ¿no?, y desen cuenta que esto está así desde el principio, que arrancó a las seis de la tarde, que arrancó súper puntual además, y que la gente no para hasta el final, que también llegarán un poco agotados, ¿no? Me imagino, pero bueno, mientras lo pases bien, y estés con tu gente, y con tus amigos, con tu familia, y con todas esas personas que están siguiendo el ritmo de la carroza, yo creo que el cansancio se justifica. Andrea, yo creo que tú te ubicarías aquí, ¿verdad?, justamente aquí, ¿no?, en el mogollón con las carrozas. Sí, 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 sobre todo porque a mí me gustó, no se me da bien, lo vuelvo a decir, pero bien me gusta a mí un baile, yo elegiría esta carroza, fíjate tú que yo elegiría esta carroza. Porque hay mogollón, hay gente. Porque hay mogollón, mira el buen ambiente, es que es un carnaval muy sano, es un carnaval súper sano, a mí me encanta esto, la diversidad de disfraces que hay, que por cierto, este año, no lo sé porque yo he estado ocho años fuera, pero este año he visto más variedad de disfraces, exacto. Pero bueno, yo creo que los típicos siguen siendo un poco los de rockera, ¿verdad?, que todavía se siguen viendo, eso no cambia, el de rockera que siempre está ahí. Pero yo creo que el disfraz más fácil también. Exacto. Pero yo creo que Leandro está ahora mismo a pie de calle y nos puede enseñar algunas novedades. Mira, Leandro, cómo baila, ¿eh? Leandro, que le gusta un bailar y decías que no bailaba, Leandro. Elsa, con este sabor a Cuba que tiene este carnaval de Playa Blanca en el sur de la Enxalote. Es que este disfraz cubano te... No podemos tener otra. Mira, qué guapa, ¿eh? Mira, estos son cubanas, ¿eh? Ay, ayer me encanta. Para ponérmelo por fin de año. La verdad es que sí, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Leandro. Oye, qué menuda marcha la que queda. Una menuda marcha no la que tienes ahora, sino la que queda, ¿no? La que queda todavía, sí. ¿Hasta qué hora, más o menos? Pues hasta que los tacones aguanten. Son buenos, sí. Sí, que ya te vi antes, ya. Mi madre. Mira, 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 mira. Sí, sí, disimula ahora. Leandro, pregúntale que cómo puede llevar tanta fruta a la cabeza, cómo aguanta todo eso. ¿Cómo puede llevar tanta fruta en la cabeza? Papaya, limones, naranjas, sandías. Los cubanos tienen mucha fruta. Mucha fruta mejor. Que lo enseñe Leandro. Hasta aguacate. Hasta aguacate. Aguacate, mira que el kilo de aguacate está caro. Ah, sí, es verdad. Y plátano de Canarias, ¿eh? Eso es. O hay que vino el jefe, vino el jefe. Viva la revolución. Tacho, mira, a ver. Aquí los mandé yo, les dije, vístanse así y den la fiesta y chupen cámara. Pues si no hay chupan cámara, aquí no hay fiesta. No hay gobierno. No hay gobierno. Viva la revolución. Pues nada, viva, adiós compañeras, viva. Viva la revolución, exacto. Cómo se lo pasa a la gente, ¿eh? Cómo se lo pasa. Y Leandro también, ¿eh? Que lo bueno, compañera, también es que lo que he visto también en este carnaval es que ha habido mucho guiño político en los disfraces. De Maduro, Donald Trump, ahora Fidel Castro. O sea, en carnaval, vamos a ponerlo así, de alguna manera. Le dan ese punto cómico también. Exacto. Te ríes de lo malo, por decirlo de alguna forma. Oye, ¿y qué me dices de esta pequeña carroza, un coche decorado? No sé cómo llamarlo, ¿verdad? Que también no es tan grande, pero es pequeño y también siguen participando, ¿no? Exacto. Me gusta porque de... Es original y diferente. Exacto. De una cosita han sacado ya una cosa súper fantástica. Eso se ve que es un coche prácticamente que le han quitado el techo, ¿verdad? Y lo han decorado y poco más. Y ha quedado algo fantástico. Fantástico. Pero para cosas fantásticas la que nos tiene Leandro preparada. A ver, a ver, Leandro, ¿con quién te encuentras? ¿Quién? ¿Está bien? Vamos bien, sí. ¿Encuentra bien? Sí. Ya vamos bien, sí. Ya que a poco ya. Demel, Sandra, la pillé ahí y casi se me la lleva el coche este, el camión por encima. Pero ¿de dónde vienes caminando tú? Yo vengo desde el principio ya caminando. Ahí empecé a lo cojí. ¿Te dices? ¿De Playa Flamingo para allá? Desde allá. ¿Pero todos los años hace lo mismo? Ya llevo cuatro años así, sí. ¿Cuatro años? ¿Dónde saca la fuerza? Los años. Y año tras año le ha echado para adelante, ¿no? Sí. Ya vamos, ya... Ya vamos, ya para... Ya me queda poco ya. ¿Ya te queda poco para qué? ¿Para llegar al final del coche? ¿Ya te queda poco? Para llegar al final. Porque carnaval te queda mucho, ¿no? Y noche y noche después sigue la verbena y todo. No, yo me voy. ¿Qué más? Mañana toda madrugada. Ay, qué pena. ¿Y qué es lo que hace mañana por la mañana temprano? ¿Irte a la tierra o algo? Claro. Mañana tome a la tierra, sí. Pues nada, a seguir disfrutando, ¿vale? Vale, vamos. Pues de momento es lo que nos dice esta pequeña... Esta... Pequeña no, porque la verdad es que es grande. Señora, vaya por la rayita. Siga la línea, siga la línea, ¿vale? Gracias. Gracias. Cuidado. Pues madre mía, que llegó hasta el final, no sé cómo pudo aguantar desde Playa Flamingo hasta aquí, ¿eh? Que es un recorrido bastante largo. Ella sí que tiene aguante de mesa. La verdad que sí. Ahí estamos viendo la carroza de Futurama, ¿eh? La verdad que vemos grandes, pequeños, pasándoselo en grandes y la verdad que se lo están pasando muy bien. Ahí los ve, ¿no? Que le está ahí cantando y bueno, eso también un poco lo gracioso de las carrozas, ¿no? Y además, justo lo que estábamos hablando antes de conectar con Alejandro, de algo tan sencillo se puede crear una maravilla como esta. Fíjate tú que... ¿Qué es? Sí, que de la nada se puede hacer algo... Exacto, exacto. ¿Y qué te parece si escuchamos un poco a ver cuál es el ambiente que tiene la carroza Futurama? Vamos a escuchar el ambiente carnavalero de las calles. ¡Vamos a escuchar el ambiente carnavalero de las calles! ¡Vamos a escuchar el ambiente carnavalero de las calles! ¡Vamos a escuchar el ambiente carnavalero de las calles! ¡Vamos a escuchar el ambiente carnavalero de las calles! Menudo ritmo, ¿eh? Muy, muy, muy... Ya me gustaría a mí estar ahí bailando con ellos. Pero sobre todo me ha encantado porque al principio tenían como un ambientillo cubano muy latino y luego han pasado a lo que es el rollo electro. Muy Futurama, muy Futurama. Exacto, vemos todo tipo de música, ¿verdad? Como Ben decía, de un poco lo cubano, luego pasamos lo latino y ahora un poco más electro, ¿no? Un poco más hay tecno, ¿verdad? Y como es el carnaval, lleno de ritmo, de color y de muchísima vida. Da igual el tipo de música, ¿verdad? Mira, aquí estamos viendo un disfraz que me encanta, que me encanta, que ojalá yo tuviera el arte para hacerme uno igual. Sí, porque esa es otra, ¿verdad? Las mascaritas también tienen que hacerse su disfraz, hay algunos que empiezan con varios meses de antelación, otros en cambio en días, ¿no? Como es el de Rockera, que es lo más fácil, y lo buscas en días y ya tienes un disfraz completo. Pero hay otros en cambio que son más costosos y que son meses de trabajo cosiendo para ponerse un disfraz y disfrutar de los carnavales. Exacto, ahora estamos viendo, bueno, lo estábamos viendo. Mira, 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 me encanta. Este tipo de disfraces a mí me encanta. Hay gente que se mete en el papel, ¿verdad? Demasiado, pero eso es lo bonito del carnaval, que luego las calles son puro teatro. ¿Ya lo más bonito? Sí, la verdad que sí. Mira, esta familia, fantástico también, ¿verdad? La familia que también se disfraza para disfrutar del carnaval. Y Leandro, Martín, ¿con quién te encuentras, compañero? Pues yo he venido aquí a enamorarme con los marineros y las marineras del... Del amor. Del amor, correcto. Bueno, ¿y cómo se están pasando ustedes bien? Estupendo, el último carnaval, pero estupendo. Con amor, con amor. Con amor, estupendo. ¿Qué balance se hace este carnaval, marinero? Bastante bien, nos gusta, bastante bien, está entretenido, es lo mejor del último carnaval, pero el mejorcito de la isla. Y que se suele decir también que para hacer bien el amor hay que venir al sur, y aquí han venido los marineros del amor. Del norte al sur. Del norte al sur. ¿De dónde vienen ustedes? De Arrieta, pero el municipio de Arrieta. ¿De Arrieta? Norte al sur, norte al sur. Eso es irse de punta a punta. Oye, pues desde el norte, desde el sur, para el norte y para todo el mundo, para Tenerife, para Gran Canaria, para la isla de La Palma, para Lanzarote, aquí a través de la Ancelo de Biosfera Televisión. Un saludo. Mira, ahí a la grúa. Ahí, ahí. ¡Adiós, compañera! ¡El mejor carnaval de Canaria! ¡Adiós! Y Leandro se va con ellos, parece, ¿no? Leandro se va, se va. Claro, en busca del amor. En busca del amor. Yo me voy a poner en esa carroza también, a veces tengo suerte. Por cierto, me sorprende en este caso que siendo del norte, no se hayan ido al carnaval de La Graciosa, aunque en La Graciosa no pueden ir con la carroza, pero ellos mismos, ¿verdad?, con la agrupación en sí. Porque hoy también tenemos carnaval en la octava isla. Es verdad, ya octava isla. Exacto, que también ha habido muchos residentes de la isla a disfrutar de ese carnaval de La Graciosa. Pero bueno, la otra parte se ha dividido y ha venido al sur. Y bien que estamos, porque la verdad que estaba rotado y la gente se lo está pasando de maravilla. Han apostado por aquí, porque da siempre allá. Y ahí lo vemos. Como te estabas diciendo. Fíjate en el mogollón ese que viene detrás, ¿no? Ya vemos más adolescentes, más gente, más jóvenes. Pues, compañera, esta es una de las más famosas, porque la he visto en casi todos los cosos, la de Lilo. Es, para mí, ha sido una de las más gustas. Qué imagen espectacular. Muchísima gente detrás de esta carroza. Ahí seguramente que hay gente de todas las edades. Vemos aquí ya al principio, que lo estamos viendo en imágenes, gente más jóvenes, gente adolescente. Y luego ya en la zona de atrás, como siempre, está la gente más adulta. Pero al fin y al cabo, lo que hablábamos, compañera, es un carnaval que todo el mundo se respeta, que todo el mundo viene a pasárselo bien. Exacto, un carnaval sano, donde todos nos juntamos, lo pasamos bien, sin ningún problema. Y sobre todo, con ese ritmo canario, carnavalero, que nos gusta mucho tener. Y, deme, lo que te iba a comentar. Estoy viendo muchísimos disfraces desde aquí, desde la cabina. Variedad de disfraces, ¿verdad? Exacto, que yo digo, ¿por qué a mí no me sale? Esa genialidad. Esa originalidad, ¿no? Tan... Que tú dices, ¿por qué le salen gallos? Y a mí no, ¿verdad? Mira, por ejemplo, este me encanta, el de los jugadores de... Como el de Rupi. Eso es, me encanta. Sí, el de Rupi. Es otro de los disfraces también un poco típicos, ¿verdad? Que también lo vemos ahí muy a menudo en los carnavales también. Es que es muy cómodo. Fácil, es cómodo, fácil, sencillo, rápido de hacer y encima queda muy bien. Queda bonito, ¿verdad? Sí, te queda bien. Y a mí que me gusta que me queden sueltitos, pues imagínate. Pero eso solo lo puede decir Leandro, que está en la calle y sabe cuáles son los disfraces que valen la pena, Leandro. Y yo creo que está con ellos, con la gente de Rupi, con el equipo. Estaba aquí, al final, las chicas, hemos ganado a nosotros. Sí, mejor, con el balón de plástico, de plaquita. Ah, me lo cambia. Si este es mejor. Si es que no sabe. A ver, a ver. Compañero, le tienes que decir, pásame la bola. Pásame la bola, es verdad, toma. Pásame la bola. Cristo, ni se te ocurra poner esto. No, no, no puede ser, no puede ser. Oye, ¿qué tal es el coso de carnaval de plástico? De lujo, la verdad que está aquí fenomenal. Muy bien. Oye, familia veo, ¿no? Familia. Hola. ¡Hola! Oye, chicos, a seguir disfrutando, ¿vale? Gracias. Pues qué bien se lo pasa a Leandro, ¿eh? Y también con las mascaritas. Se lo pasa súper bien. Bien, que yo lo que te quería comentar, Deme, es que esta es una de las carrozas ganadoras del desfile de Arrecife del 2019. Así que imagínate si no tenemos nivel este año. Sí, la verdad es que la carroza está bastante trabajada, bastante currada, ¿no? Y la verdad es que es difícil hacer una carroza de estas características y encima también mantener a todo el mogollón, a toda esta gente. Vimos la anterior, pero esta también tiene muchísima gente detrás. Yo no sé si también es un poco por el tipo de música que usan. La música es la clave. Más electro, más tecno y además que ahora está muy de moda que las carrozas tienen su propio DJ y eso antiguamente no se usaba, claro. O sea, antiguamente ponías la música, un disco y lo que saliera, ¿no? Lo que ya habías grabado anteriormente. Es como muy ambiente festivalero, podemos decir. Correcto. Y ahora lo que tienen es que llevan unos DJ en las carrozas y entonces por eso atrae quizás más a la gente joven, que le gusta más ese tipo de música, más tecno, más electro, más música discotequera, ¿no? Y yo creo que eso es la clave y por eso, para que vaya saludada de gente detrás de una carroza, ¿no? Pero yo también pienso, dime, que puede ser también la estética de la carroza, que a lo mejor te atrae un tipo de estética que esté bastante lograda. Exacto. Pero bueno, que confirmo totalmente de que la música, la música es la clave. Ahora estamos viendo muchísimos disfraces también de diferentes tipos, que hay uno sobre todo que acabo de ver que me parece súper cómodo, que es el del superhéroe. Ah, sí, también, ¿verdad? Que me encanta. Aquí estamos viendo unicornio. De todo. Muchas fantasías estamos viendo también este año. Mira, mira, el DJ que estabas comentando tú. Exacto. La figura del DJ. Es que el DJ yo creo que también es una de las cosas claves, ¿verdad? Que atrae también a muchísima gente joven porque es lo que gusta. A pesar de que no pertenezcas a la carroza, te traes un disfraz, el que tú quieras, y se ponen detrás del mogollón y vienen a disfrutar. Y por eso también tanta variedad de disfraces, ¿no? Da igual que no pertenezcas a la carroza. Vienes con tu grupo de amigos, te lo pasas bien, te lo pasas divertido y te pones detrás de la carroza y hasta que el cuerpo aguante, como dicen muchos. Y lo bien que lo tienes que pasar siendo DJ en una carroza. Ojo, ¿eh? También, también. Si no acabas con la cabeza, ¿no? Un poco con tanta música. Es que también, es que también. Pero vamos, hacer música y participar en un carnaval desde una carroza tiene que ser, vamos, de 10. Mira, aquí vemos también los disfraces de pirata, ¿verdad? Que también es uno de los típicos, junto con lo que hablábamos antes, con el de rockera, el de rugby, que también es uno de los conocidos, ¿no? Y está que graciosa, ¿no? Las negras, ¿no? Lo que le dicen las negras, como las negras Tomasa, ¿no? Las negras Tomasa. Han venido a acorde con la temática de Playa Branca. De Cubana. Exacto, de la noche cubana. Y eso es, vamos, eso es lo mejor que puede haber. Ahora estamos viendo también otra carroza, que a ver si la podemos ir viendo más de cerca. Pero sobre todo de mensa, yo lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es tu disfraz favorito? Bueno, a mí, mientras tengo un disfraz y me lo pase bien, me da igual cual sea. Yo no tengo ningún disfraz favorito. A mí me gusta ponerme un disfraz y salir a la calle, que ese es el carnaval, lo que yo hablaba el otro día con mi compañero Andrés Martín. No, el carnaval es el carnaval en la calle, pones el disfraz y pasárselo bien. A pesar de que hay mucha gente que son muy murgueras, muy comparseras, mucho de las carrozas o mucho de las batucadas, pero luego está la gente que le gusta ponerse un disfraz y salir a la calle, a la verbena o al coso, con su familia, sus amigos y pasárselo bien. Y bueno, yo un disfraz cualquiera me lo pasaría pipa. ¿Sabes que yo ya soy muy carnavalera? No, por eso, y por eso lo que yo te quería preguntar es, ¿cuándo se te despertó ese espíritu carnavalero? Lo llevo desde muy pequeña, la sangre, desde que tengo dos añitos. Vengo de familia carnavalera y murguera, así que ya, imagínate. Te conoces también todos los cosos, vamos, te tienes que conocer todo. Casi todo, sí, sí, sí. Mira, ahora ya que la estamos viendo de cerca. Esta también es muy original, ¿eh? Exacto, ahora ya que la estamos viendo de cerca, me parece una maravilla y un trabajazo, ¿eh? Ojo, es que claro, es que ellos llevan meses y meses, seis, siete meses trabajando para salir con la carroza y lucirla, y lucir ese trabajo que han hecho en equipo. Y esta, no es por desmerecer al resto, pero es una de las más que me gusta. Porque veo que tiene colorido, muy original, y trabajarse sobre todo lo que es la parte delantera, que también es, sobre todo, muy costosa. Sí, es un trabajo importante, es el que traen. Exacto, y el disfraz también está muy, muy, muy currado, la verdad. Mira, aquí en este caso no traen ningún DJ, DJ, fíjate, tienen ahí un disco puesto y van bailando al son de la música, ¿no? Que también es otra de las opciones si no traes DJ en este caso. Exacto, bueno, mientras haya música, hay vida. Mira, mira, y qué pequeñitos, ¿verdad? Los pequeños también tienen la oportunidad de pasárselo bien, ¿eh? Exacto. Que por cierto, deme, echo de menos a Leandro. Sí, ¿dónde estás, Leandro? ¿Con quién te encuentras? Estoy a esta niña que estaba buscando la casa de la abuela. El lobo ya menos mal que lo pudiste despistar, ¿no? No, no lo he visto, no lo he visto tanto. En el cuento, en el cuento que a Perusita nos decía que el lobo era, es mentira. ¿Ah, sí? Era para que nos fuéramos a dormir. Se acabaron los carnavales y yo no he visto el lobo. ¿En serio? En serio, en serio. Pero la noche es larga aquí en Playa Blanca todavía, hasta las 4 por lo menos. Bueno, vamos a callar, vamos a callar. ¿Tú crees que el lobo no va a aparecer esta noche? No, no. El lobo lo tengo en casa. ¿El lobo lo tienes en casa? Ah, ¿y la abuelita? Viéndote por la tele, ¿no? Seguro, seguro. Mire, y vamos a ver, vamos a ver. Aquí el lobo no está, pero las galletas que te mandó la abuela también a que le fuera a buscar. Las galletas son estas, ya se las acabó. Ah, vale, la forma toma líquido. Que nada, que me queda pena que se acaben los carnavales, Leandro. Me queda pena, mucha pena. Es mi fiesta. Lo vivo, todo, me lo andé todo. Pues esto hay que pulirlo hasta las 4 por lo menos. De todas formas, mañana es el carnaval de día, ¿eh? ¿Qué va, qué va? ¿Aguanta? No, estoy aquí de las 2 de la tarde. ¿De las 2? No, de las 2 hasta las 4 no es nada tampoco. A disfrutar, venga, a disfrutar, venga. Pues ahí está, una de las mascaritas, ¿ves? Que dice que también lo lleva en la sangre, que es muy carnavalero y que le daba pena. A mí también me da pena, después de tantos sábados, tantos cosos, ¿verdad? Es una pena que se acabe. Exacto, eso estábamos hablando de que, de alguna u otra manera, el corso de Playa Branca te está diciendo que el carnaval termina y, como decía Leandro, al principio de la cobertura, comienza Semana Santa. Pero bueno, no vamos a adelantar todavía que estamos aquí, estamos viendo a Elvi, estamos viendo más desfiles de carrozas y, claro, todavía nos queda desfile por delante. Sí, oye, estamos viendo carrozas que también vienen desde Fuerteventura, hay que decirlo. Yo creo que algunas de ellas son de Corralejo, porque hay que decir que compartimos el carnaval con la isla vecina, con los mascareros, porque hay agrupaciones, murgas, alguna comparsa que otra, que también se van al carnaval de Corralejo, que también son invitados. Y hay viceversa, ¿no? Nosotros desde aquí, en este caso en el municipio de Llaiza, también se invitan a algunas agrupaciones de Corralejo, en este caso Las Carrosas. Leandro, ¿con quién te encuentras? Estoy con dos grandes de la música. Hola, soy Elvis Crespo, perdón. Elvis Crespo, no. Crespo, no. Crespo, no. Crespo, no. Crespo, no. Crespo, no. Ah, a ver, 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 a ver. Mira, mira, chicas, mira, mira. Tú no, Elvi, tú no sabes de eso. Venga. ¿Ese es el baile que haces aquí, Playa Blanca? Leandro, hazlo tú, a ver si te sale. Pero bueno, ensayate algo para esta noche en la verbena. Eso tiene algo más que ver con Michael. Elvi, ¿tú qué? No, el baile mío es este. Eso no es nada. Poco, poco, poco. Son medio soso, ¿no? Es medio soso. Yo estoy medio muerto, pero... Estamos muertos ya, estamos muertos. Muertos ahora, de parranda, después. Eso es verdad, eso es verdad. Estamos muertos. No estamos muertos, estamos. ¡Équilis, güey, équilis! La canta, la canta. No, no estamos muertos, estamos de parranda. No sé si oírme también de parranda también, que estoy medio muerto. Gracias, chicos. Venga, gracias. Total. Ahora me voy de viaje. También son disfraces originales, ¿no? Antes hablamos de la política, ¿no? De Donald Trump, de Maduro y demás, pero también vemos cantantes conocidos como Elvis Freigley y Michael Jackson, que también son muy tradicionales. Es una especie de homenaje que le estamos dando a todas esas estrellas de la música, que de alguna manera ya no están, pero todavía siguen vivas, pues entre sus canciones, entre los disfraces incluso, y alguna que otra película que también le hacen para homenajearlos. Que, por cierto, aquí se puede homenajear totalmente un modelo de avioneta. Sí, los enterrados, ¿eh? Yo hablaba con uno de ellos en el coso de Costa de Guise y me decía, nosotros aterrizamos en donde sea, ¿no? En donde sea, en donde toque. Nosotros nos gusta el carnaval y donde toque aterrizamos y ahí estamos. Y es verdad, lo hemos visto en todos los cosos y en este tampoco iba a ser menos para ellos. Pero, compañera, es que hay gente que se disfraza para eso, para poder hacer disfrutar a la gente que van a... Y que como aguantan, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero a lo mejor porque tienen tu perfil. Gente carnavalera, con alegría, con ganas de ritmo. Y deme, eso se lleva en la sangre. Exacto, eso se lleva porque si no te gusta, poco podemos hacer, la verdad. Exacto, exacto. Mira, aquí estamos viendo... Otra carroza. Otra carroza que también está muy... Hay bastantes carrozas este año, ¿eh? Si no recuerdo mal, esta es el regreso de Mary Poppins. Así es, efectivamente, que también se lo han trabajado. Ahí vemos el de inicio, ¿verdad? Con ese giro en el juguete. Y la verdad es que es fantástico. Unidad muy original. Muy original. Se lo han trabajado también con esos ponis, además, que también son bastante costosos de hacer porque para hacer todo eso también lleva su tiempo. Y tiempo que se coge Leandro para entrevistar a la gente en la calle. Leandro, cuéntanos. Bueno, pues esta carroza que estamos viendo ahora en imanes, Andrea de Melsa, ¿cómo era aquello de... Supercalifragilístico, espialidoso. ¿Te acuerdan, Andrea de Melsa? Por supuesto. Qué bonito. Oye, la carroza de Mary Poppins, ¿no? Sí, exacto, la carroza de Mary Poppins. El regreso de Mary Poppins en concreto. Bueno, ha tenido un buen regreso este año, ¿eh? Porque la verdad que todo el recorrido que han hecho por las diferentes cosas de la isla de Lanzarote, todo el mundo, tenemos que hablar también de esta carroza. Sí, claro, este año hemos triunfado otra vez por décimo año consecutivo con nuestra carroza y, cómo no, con el regreso de Mary Poppins. Bueno, aquí disfrutan los grandes a su manera y los pequeños también, ¿no? Con la alegoría, los caballitos de Lanzarote. Aquí disfrutan todas las edades, que es como tiene que ser, disfrutar todo con buen rollo, sin mal ambiente y disfrutar del carnaval, que es lo que nos toca a todos, todas las edades y eso. Bueno, y esto ya se termina hoy, ¿no? Bueno, se termina hoy y, bueno, esperamos ya con ganas del próximo año y a ver qué pasa el próximo año y qué alegoría sacaremos, a ver cómo piensan esas cabecitas. Muchas gracias, chicos, a disfrutar de la noche. Gracias. Pues, llevarse esos premios, ¿eh? Hay que felicitarles y enhorabuena porque trabajárselos es muy difícil, ¿eh? Muy difícil y también, yo creo que también destacan en esa clasificación de premios, cuando te van a entregar esos premios, la originalidad que tú le das a esa carroza, porque poner un circo que da vueltas delante de la carroza, a mí me parece fantástico, me parece una idea muy original, como también esta, sencilla, directa. Son de los mayores de Yaisa, que van todas de cubanas y cubanos, que a mí me encanta ver a la gente mayor, también pasárselo bien, porque siempre vemos a gente joven, adolescente, lo que vimos antes en las primeras carrozas, ¿verdad? A gente más adulta, pero los mayores, también me gusta verlos porque significa que están ahí, que también apoyan el carnaval y también les gusta salir. Exacto, compañera. Sobre todo por decirte que el carnaval es para todas las edades y para todos los gustos también. Efectivamente, y si no, que no nos diga Leandro por qué estás encima de la carroza con ellos. Estamos con los mayores de Yaisa, pero con esta energía que tienen, de mayores nada, ¿no? Ponte aquí, aquí. Digo que estamos con la carroza de los mayores de Yaisa, pero de mayores, con esta alegría que hay aquí. De Yaisa y Playa Blanca. De Yaisa y Playa Blanca. Bueno, a ver, pregunta por aquí, ¿cómo se lo están pasando en este coso? A ver, a ti, a ti, ¿cómo te lo estás pasando en este carnaval? Hola. ¿Te lo estás pasando bien? Benísimo, benísimo. Con fuerza para seguir disfrutando de la noche. ¿Cómo? Con fuerza para seguir disfrutando. Claro, hasta la mañana, hasta la mañana. Pues ahí se iba Leandro, que también estaba ahí con la gente mayor que decían que venían de Yaisa y de Playa Blanca. Que es lo que estábamos hablando, que gusto que el carnaval todavía, pues, dé abrazos a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, a lo que sea. El carnaval tiene que ser para todos y para todas. Y sobre todo lo que estamos viendo ahora, y me encanta, es esta variedad de disfraces, de ambiente, de música. La verdad es que está siendo un coso muy completo, como bien decías tú al principio de la cobertura, Deme, y con muchísimo ritmo, que es lo que a mí me gusta. Y que no puede faltar en un carnaval. Hombre, claro que no, en un carnaval no puede faltar ni el ritmo, ni el color, ni la alegría, ni los bailes de las comparsas, eso está más que claro. Y esto es que es gracioso también, ¿no? De siente un dálmata. Hay muchísimos disfraces ahora de que son de animalitos, y me parece una pasada porque son calentitos, vamos, para los canabales del norte te vienen de fábula. Hombre, con decirte que yo un año fui disfrazada de cabra, para ir abrigada, tú imagínate. Claro, claro, es que si no te entra el frío ahí por los huesos, y sobre todo en el norte que siempre hace frío, para disfrutar de un carnaval es lo que toca. Yo nunca he sido muy lista en ese sentido porque hace poco en el coso de Tinajo, que la gente decía, el coso de Tinajo, fantástico, pero hace mucho frío. Pues yo la verdad es que fui con poca chaqueta, pero bueno, el próximo año seré más lista. ¿A ti cuál es el carnaval que más te gusta, Andrea? Bueno, pues si me tengo que mojar, Deme, el de Ariel. El de Ariel, el de Ariel es muy familiar, el otro día yo también lo comentaba con Andrés Martinón, y es que es muy familiar, ¿verdad? Que nosotros estábamos allí y respiramos el ambiente familiar, al igual que aquí respiramos un... que es muy turístico, ¿verdad? Que son muchos los turistas que también eligen esta fecha para pasárselo bien en esta localidad, en Playa Blanca, pues en el caso de Ariel son mucha gente que incluso pide vacaciones para irse, ¿verdad? A disfrutar de ese carnaval. Exacto, es lo que tú estás diciendo, yo le veo como un carácter turístico, pero también como más dinámico, no sé si me entiendes, muchísimo más rápido, más organizado también, que todos los cosas están organizados, obviamente, pero en este, que es uno que los estoy viviendo en primera persona, pues me parece muy dinámico en ese sentido. Esta carroza en concreto me gusta, discoteca carnavalera, se llama. Ahí tenemos que ir tú y yo. Ahí me gusta el estar ahí encima, ya te lo digo yo. Ahí, ahí. Porque encima tiene esta música latina cubana que a mí me gusta mucho. Exacto, resume todo lo que hemos estado diciendo en este directo, ritmo, color, música DJ quizás, o no. No, no, tienen un disco. Mira, tienen arriba, si te fijas, a ver, lo estamos viendo en pantalla, justamente arriba de la carroza, como una banda, ¿verdad? Como una media orquesta ahí, que están imitando ahí, como que están tocando, ¿verdad? En directo. Y que bien llevan el ritmo. Qué buena idea, qué buena, sí, sí, sí. Más ritmo que yo, te digo yo, que tienes, seguro. Mira, este disfraz también de pavo, ¿no? De pavo real, ¿no? Calentito y con color, como los que a mí me gustan. Y con color, exacto. La verdad que sí, que la gente con cualquier cosa se lo pasa bien. Y la abeja maya también, otro de los disfraces muy típicos. Que por cierto, deme, que no te he preguntado. ¿Y a ti qué cosa te gusta más? A mí todos, no te puedo decir. Todos, muy bien, muy bien. Pero fíjate que es... ¿Cómo se nota el espíritu carnavalero, deme? Yo sí, a mí me gusta todo, donde hay una fiesta, una hamburguesa, una comparsa, una batucada, ahí estoy yo. Qué bueno, qué bueno. No puedo decirte, pero bueno, si quieres que te elija, me gustan mucho los de Costa, de Guise y los de Haría. Los de Costa, ah, muy bien, muy bien, los de Haría, muy bien, muy bien. Es que Harías mi pueblo, pues entonces, claro, pues sí. Yo Costa, de Guise porque soy del municipio. Ah, pues claro. Cada uno tira la casa, ¿no? Como bien dices. Como tiene que ser. Y bueno, pues ya va quedando poco, la verdad. La verdad es que ha sido un costo bastante rapidito, dinámico, ¿verdad? Exacto. Bastante ligerito. Y que eso también es importante porque a la gente le gusta ligerito, pero a la vez como controlado, ¿no? Lo que deme, lo estuvimos hablando antes, pero bueno, te lo pregunto ahora también. El final del carnaval, ¿para ti qué significa esto? Pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque esto solo se vive una vez al año y ahora esperar hasta el próximo año, hasta el próximo febrero, o en este caso, sí, febrero, finales de febrero suele ser normalmente, esperar un año para una persona que le gustan mucho los carnavales o que ha sido murguera o que está metida en alguna agrupación, sea murga, comparsa, batucadas, boca rosa, la verdad es que es complicado porque tienes que esperar un año. Aunque, aunque yo en este caso no estoy en ninguna agrupación, evidentemente, pero los que están, que yo conozco a mucha gente que están en murga, en comparsa, batucadas, etc., ya están pensando en el próximo año. Ya. Ya están pensando en el próximo año. Todavía no han cerrado y ya están pensando. No han cerrado y ya están pensando. Yo sé de murgas actualmente que ya tienen cosas para el próximo año. Eso es para mirar, deme. Así que imagínate que para ellos no se acaban, pero para los que estamos desde fuera, lo vemos desde fuera, tenemos que esperar un año. Exacto. Es bastante. ¿Tú dirías, deme, de que el carnaval, el carnaval de la isla de Lanzarote necesitaría más apoyo o tú crees que como estamos ahora estamos bien? Yo creo que estamos bien y que se valora poco, ¿no? Tanto por parte de las instituciones, tanto por parte de los propios lanzaroteños. Tenemos que valorar más lo que tenemos y hacer un coso más organizado. ¿Cómo es este caso? No es por darle más puntos, pero vemos un coso que está todo muy bien organizado, con sus vallas, un control todo muy sano. ¿Que el organizado también es Leandro? Porque ella tiene una entrevista a pie de calle. Leandro está rapidito. Leandro, ¿con quién te encuentras? Pensaba que había perdido a Cupido, pero lo hemos encontrado. ¿El Cupido del amor? El cumplido del amor. ¿Tú cumpliste con el amor? Mira, llevamos 20 años aquí viniendo, cumpliendo el mejor carnaval. Para mí es el mejor carnaval de Playa Blanca, de Lanzarote. 20 años aquí abajo, el mejor carnaval. Sí, señor. ¿Te gustó esto? Me gustó, muy bien, la verdad. ¿Y hasta qué hora va a estar Cupido cumpliendo con el amor y con este carnaval? Hoy, como vamos, estamos a... Y encima se adelanta la hora. Hasta las 3 de la mañana, que vamos a quitar una hora de pieza, porque la verdad que es una putada. Pero muy bien. Bueno, pues nada, disfrutar de la noche, ¿vale? Es lo que hay. A ustedes muchas gracias y que ustedes disfruten. Mándale un saludo, Leandro, de mi parte a Bingo. Ay, mi amor. Eso va para cañón y un bravo. Esto me gusta. Míralo, 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 ¿eh? Oye, qué carnaval con buen sabor carnavalero, sí, señor. Qué arte. Caliño Brown, Cuba, de todo. Pues ahí estaba la que le estaba diciendo yo a Leandro, que a ver si le podía enviar un saludo a Bingo de mi parte, que yo lo conozco desde hace muchísimos años. Y la verdad es que no me lo esperaba que estuviese aquí en el sur. Pero, ¿cómo te conoces a todo el mundo de mí? A todo, no, a casi todo el mundo. ¡Mi madre! De las murgas, de la batucada, de las comparsas, también se conoce mucha gente, ¿no? Pero este en concreto lo conozco porque es de mi pueblo. Ah, pero se podría decir que es un icono, que se disfraza de su nuevo perfil y va a hacer disfrutar a la gente de diferentes cosas. Sí, pero lo que me ha sorprendido es que están aquí en el sur de la isla, siendo de Taiche, ¿no? Del municipio. Pero bueno. Pues ya, bueno, tiene que ser este coso para que se mueva al sur. Sí, a Bingo también le gustan los carnavales. Oye, y este disfraz también original de Cenicienta, ¿verdad? Una familia, padre, madre, hija, creo, si no me equivoco, también es muy original. Deme, ¿sabes qué? Las vi antes de que empezara el coso y me quedé maravillada porque es un trabajazo, o sea, e incluso el moverse. El moverse no tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil el moverse con este vestido. Pero muy original y, vamos, yo si tuviera que premiarlos, vamos, los premios, te lo juro. La verdad es que sí, que son costosos y que tienen mucho trabajo. Y además creo que Leandro se encuentra con ellos. Vamos. Compañero, estás con Cenicienta, ¿no? Sí, estoy con Cenicienta, con lo que era la bestia. Y fíjate, fue a llegar al sur de la isla y transformarse, ¿verdad? No, yo soy el príncipe. Bueno, eso es el príncipe, el príncipe. Digo, que nada de bestia. No, no, para nada. Oye, ¿cómo te lo estás pasando en este coso de carnaval? Alucinante, lo mejor que hay, ¿no? Sí. Eso, lo mejor de todas las islas canarias, por los carnavales son lo mejor que hay. Qué bueno. Oye, ¿y la princesita qué dice? ¿Que está contenta? Sí. ¿Qué es lo más que te gusta de los carnavales? Pues que nos da, pues a mí me gusta la música, bailar. O todo el rato bailando, ¿no? Sí. Ay, mi madre, esta noche va a coger la cama rápida. A ver, Cristo, que me voy a ir por aquí. Aquí me voy a ir con la princesa, con Cenicienta. Bueno, bueno. Y este carnaval, ¿qué me cuentas tú? Feliz de la vida. Súper contenta. El príncipe se enrolla, ¿no? Se ha portado bien, la manita, todo el camino. Imagínate, me he vistido de princesa. Oye, yo no sé cómo va a aguantar toda la noche así, en la fiesta también. Luego me voy. Ella tiene 10 años nomás. Así que, con la princesita a casa, ¿no? Sí. Mañana carnaval de día. Muchas gracias. Gracias, de nada. Chao, gracias. Chao, gracias. A disfrutar. Pues ahí estaba la Cenicienta, ¿eh? En familia, como dice Leandro. Que, por cierto, que antes que saludé, que ahora yo estaba aquí pensando, dándole vuelta. Claro, no es mingo, es masimino. Masimino, ¿eh? Que me equivoqué. Masimino. Es masimino. Claro. Queda entre familia. Queda entre familia, yo ya lo he dicho. Pues ahí está. Bueno, ya hemos acabado prácticamente, ¿verdad? Ya se está terminando, la verdad es que han sido casi, bueno, unas 13 carros aproximadamente, unas nuevas agrupaciones, la verdad es que ha estado bastante bien, ¿verdad? Y qué penita, qué penita. El coso, que ya se ha acabado. Ha estado muy bien, muy dinámico, lo que estábamos diciendo, muy dinámico, muy dinámico, con muchísimo color, ritmo y muy variado. Yo he visto de todo en este coso. Y rapidito, ¿eh? Y rapidito. Y también con ese carácter turístico que tanto nos gusta y, bueno, me da muchísima pena. Me da muchísima pena que esto se vaya a terminar. Muchísima pena. La verdad es que sí, que da una pena, ¿no? Porque son muchos los cosos que hemos podido disfrutar, que lo hemos retransmitido en directo. Casi lo, bueno, hemos ido hasta San Bartolomé, hasta el carnaval de día que hemos estado ahí, ¿eh? Y, Leandro, cuéntanos, ¿con quién estás? Con personas, estoy de Melsa, Andrea, con personas que están toda la tarde disfrutando del carnaval, pero de otra manera, desde otro ámbito, ellos velan por nuestra seguridad también. Ellos son los chicos, las chicas de Protección Civil. ¿Cómo han visto el transcurso de este coso de carnaval en Playa Blanca? Pues, bastante bien, por lo que sé, bastante bien. Todo controlado, la gente nos ha ensalzado mucho. Sí, sí, bastante controlado, muy bien. Bastante, sí, tranquilo. Así que Protección Civil ha tenido una jornada hoy tranquila, aunque todavía queda la noche. Dime. De momento. De momento, bueno, tenemos algo positivo esta noche, que se adelanta la hora, así que se van prontito a casa. Eso es bueno, eso es bueno. Muchas gracias, chicos. Vale, vale, vale. Bueno, pues, ahí está, la labor que desempeña también Cruz Roja, que iba ahí adelante, y, por supuesto, los chicos y chicas de Protección Civil, que velan por toda la seguridad de toda la gente que se encuentra hoy aquí en el sur. Bueno, pues, estaba Leandro, por ahora, bueno, en resumen, ¿no?, lo que han dicho los de Protección Civil, es que no ha habido ningún tipo de incidencia, por ahora, como decía la chica de la Protección Civil, por ahora no hay incidencia, todo correcto, pero todavía queda noche, luego, cuando termine el coso, comenzará o arrancará, no sé si sobre las 12 de la noche, la verbena, ¿verdad?, hasta las 4 de la mañana. Lo más importante, lo más importante, dime. Tú vas a ir por lo que veo. Hombre, hombre, que si voy a ir, si ya tengo los tacones en el bolso. Madre mía, no sé yo si vas a aguantar. Claro, salgo de cabina, me pongo los tacones y a la verbena, a darlo todo. Bueno, y el disfraz, y el disfraz también. Y el disfraz, ¿y el disfraz con tacones? Bueno, pero es una sorpresa. Bueno, ya lo veré, ya lo veré. Ya me verán. Ya lo veré. Vamos, Leandro, ¿con quién estás, compañero? Qué bonito esto, ¿eh? Hemos hablado toda la tarde del buen tándem que hay entre el ciudadano de la isla residente y sobre todo el turista, y aquí tenemos una representación de la alegría, cómo disfrutan ellos de este carnaval de Playa Blanca. ¿Le gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Viven aquí en Playa Blanca? Viven aquí. Qué pena que sea el último, ¿no? El último carnaval, digo, de la isla, ¿no? Pero lo disfrutan a tope. Claro. El último. Sí. Mucho fiesta. Ay, mi madre, ay, mi madre, no sé yo cómo van a acabar dentro de un par de horas. ¿No echas bombitas ni nada por ahí? No. Antes estabas echando... Ahí, ahí, ahí. Tú, tú. Mira. Mira. Ya no echa ni bomba, ya claro. Desde Playa Flamingo. Esta es la que echas... A ver. Ay, mi madre. Sí, algo de batería le queda. Gracias, Dios. Ay, mi madre. Es casi un coso muy largo, ¿eh? También, desde Playa Flamingo. ¿Y batería la que tenemos nosotros para largo todavía, además? Para largo todavía queda un ratito más. Aquí estamos en riguroso directo. Pues son ahora mismo casi las nueve menos cuartos... Bueno, casi no, son las nueve menos cuartos de la noche. Estamos retramitiendo en directo este coso carnavalero que está a punto de finalizar. Para Biosfera y Lanzeló Televisión. Y también, por supuesto, para el resto del archipiélago. En concreto, para Canal 4 Tenerife, Canal 11 La Palma y Canal 13 Digital Gran Canaria. Para Atelcán, la asociación de televisiones locales. Que también les hacemos llegar este coso a todos los isleños para que disfruten también y para que vean el carnaval que tenemos en el sur de la isla de Lanzarote. Que por ahora ha salido, yo creo, Andrea, que de 10, como comentábamos, ¿verdad, compañera? Todo muy bien organizado, con sus vallas, la gente se ha portado muy bien, una maravilla. Y que han venido muchísima gente, a pesar del coso de la isla de La Graciosa, han venido muchísimos residentes a disfrutar, ¿verdad? Es verdad. Bueno, Leandro lo sabe, que está a pie de calle. ¿A quién tenemos esta vez? Tenemos esta vez, bueno, aparte del equipo, está Raúl, está Cristo, está también Josué, Josué Duarte, que ha estado ahí con la manguera de las cámaras toda la tarde. Josué, se vive desde otra manera, pero bueno. Pero se vive bien, se vive muy bien. Sí. Sobre todo intentando que no se caigan y que no se maten los... Cristo. Tanto Cristo como todos los participantes del coso. Pero bueno, trabajar así, desde la parte técnica, es todo un gustazo, ¿eh, Josué? En el caso de los cámaras, con vallas en los laterales, no se mete la gente en medio, ¿verdad? Facilitan un poco el trabajo, ¿no? Hombre, por supuesto. Hay que entender que detrás de lo que la gente ve, hay todo un equipo que hace posible y que hasta lo más insignificante tenga sentido. Todos los puestos son importantes y una simple valla puede ser la diferencia entre un accidente o que se evite cualquier desastre y ocurra todo perfecto como ha ocurrido hoy. Bueno, Josué, no te voy a decir si tienes que decir algo más porque para cogerte así de imprevisto, ¿eh? Estás muy bien. Hombre, son muchos años. Claro, pero, hombre, no te lo esperabas tú, ¿no? No, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero si lo sé, si lo yo que sabe, me lo preparo. Y me hago un guión, y me hago un texto y todo. Bueno, bueno, bueno. Josué, muchas gracias. Bueno, fue parte del equipo. Andrea, de Melsa. Pues ahí está, Josué, parte del equipo, que desde aquí les agradecemos a todos, a nuestros cámaras, por supuesto, a Juan, a Josué, a Cristo, también a Lili, a Teo, realizadora, a Fran, J. Luis, también en el sonido, y por supuesto a todo el equipo de videoactivo, y por supuesto también a Raúl, que también ha estado ahí al pie del cañón, y a ti, compañera. Pues muchísimas gracias, y yo le quería dar las gracias a ustedes, al equipo de Lancelot, al equipo de Biosfera también, por haberme hecho sentir tan cómodo, porque es verdad que él tenía los gusanillos del nerviosismo, y con ustedes me he sentido muy cómoda. Así que muchísimas gracias. Como tiene que ser, y también, por supuesto, le agradecemos a Leandro que haya estado con nosotros en directo, y por supuesto a pie de calle, haciéndoles llegar a todos los lanzaroteños y a todos los isleños, ¿verdad, compañero? Todo lo que ha acontecido ahí a pie de calle. Un gustazo, Andrea, un gustazo de Melsa, y un gustazo a los compañeros y compañeras que han estado también detrás en la parte técnica. Pues muchas gracias, Leandro, y nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Compañero, gracias. Pues ahí estaremos. Pues ahí está Leandro Martín, gracias a todos, gracias a todos los que nos han seguido a través de Biosfera, Lancelot Televisión en directo, y a través de ATELCAM. Muchas gracias, y por supuesto, espero que lo hayan pasado bien en todos los carnavales que hemos retransmitido, y nada, feliz carnaval. A ser felices y a vivir el carnaval, o lo que se pueda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.